Mediatiempo Editorial. El peor momento de Rafa Márquez como entrenador del Barça Velo tiene con cuatro pérdidas consecutivas. Este domingo, el equipo mexicano fue golpeado 4 a 0 por el Ogro, que comienza a generar comentarios negativos hacia la leyenda de nuestro fútbol, y algunos fanáticos dudan de si está listo para este tipo de trabajo. Los primeros 15 minutos de juego fueron de dominio local del Ogro, pero sin una llegada clara. Pero en el minuto 19 Chatli Riad cometió una penalización que Iker Unzueta capitalizó para poner la primera tarde. Desde el objetivo, los leojanos dominaron el juego aprovechando los contraataques cuando los blaugranas estaban inmersos en el ataque. Fue cuando los lugareños tenían control cuando llegó el segundo gol con un disparo de Samanes que sorprendió al portero en el minuto 34. Al final de la primera parte, nuevamente Unzueta anotó el tercero del juego con un gran juego colectivo en el primer toque. Los segundos 45 minutos comenzaron de la misma manera que el primero terminó, y es que en el primero los lugareños habían reflejado el 4 a 0 con la izquierda de Diego Esteban en el minuto 50. El Athletic del Barça de Rafa Márquez ha recibido 13 goles en sus cuatro derrotas consecutivas, cuando en los primeros cinco duelos, lo que resultó en tres victorias y dos empates, solo otorgaron dos puntajes. Van en el puesto 14 con 11 unidades. Crítica de Rafa Márquez en Barcelona. Esta mala racha del Kaiser ha comenzado a perturbar un sector de los fanáticos catalanes, que a través de las redes sociales hizo críticas al mexicano. No está listo y el equipo va peor y mucha leyenda, pero veo a poco entrenador. Fueron un par de comentarios a Márquez Álvarez, quien está en su primera temporada con la subsidiaria Cule. Dado esto, Rafa publicó en Twitter un mensaje asumiendo la responsabilidad total del malvado pasaje del equipo, descartando cualquier excusa o pretexto para proteger y dijo que no somos lo peor. Para las cuatro derrotas consecutivas, ni diéramos el mejor ven sus primeras cinco fechas invictas. No hay otra persona a cargo de esta mala racha. Tengo la convicción de que el trabajo duro ayudará a cambiar esta dinámica. Nadie dijo que sería fácil. En las victorias no seremos los mejores y en las derrotas tampoco seremos los peores. Almohadilla 4 Titude, Rafa Márquez, 23 de octubre de 2022.